es que hay muchas cámaras aquí buenas tardes a todos y a todas los que os habéis pasado por este streaming hoy estamos con ibai sainzaja buenas tardes buenas tardes ibai que ha participado en first person gamers hace unos añitos y bueno que actualmente va a saltos a otro podcast eso es en 20k pps bueno está oyendo cuando he podido cuando ha podido pues ibai nos ha traído otra consola para seguir en la línea de culturizar a un generación z que nos ha traído otra consola para seguir con esta serie del capítulo 2 y en este caso que tenemos hoy bueno pues respecto a la semana pasada nos hemos hecho una generación vale porque si la semana pasada estabas con la nintendo danés hoy hemos tenido una nintendo 64 nos faltará snes pero eso es nos hemos saltado la super nintendo pero bueno todo llegará muestranos la cámara entonces la nintendo 64 vale fue la consola que llegó después de la super nintendo después de el gran éxito que tuvo nintendo con con su consola de 16 bits era la primera consola directamente ya pues en 3d en plan en plan bien vale de nintendo así que la playstation pues tenía su también su aquel que salió un poco antes y bueno pues como yo la llamo es la consola de los de las múltiples ranuras pero si te pones a mirar tiene muchas ranuras y una runa por aquí vale que pasados unos años de su lanzamiento se lanzó un periférico que se llamaba el expansion pack que se introducía aquí vale hemos visto y que casas que hacía le añadía cuatro megas de ram a la consola megas cuatro megas cuantas cuanta ran tiene la consola cuánta ran tiene la consola eso no me acuerdo ahora mismo la verdad pero bueno hoy en día las consolas de última generación tienen 16 de ram 8 16 depende cuál 4 4 megas pues imagina pero en aquella época era mucho hacia que los juegos pues ciertos juegos no funcionarán sin ella o tuvieran la posibilidad de que mostraran más personajes o fueran algo mejores de hecho tenemos hemos traído algunos juegos que hoy no vamos a poder jugar porque hemos traído el expansion pack por aquí de abajo también tiene otra ranurita vale que esto es para un periférico que salió solamente en japón en 164 db que la verdad yo creo que no llegó a tener mucho mucho éxito porque no salió de allí y básicamente era un aparato que se colocaba debajo y sacaron unos juegos específicos para ella no sé exactamente cuánto me recuerda pero la gamecube tiene un soporte para poner debajo y jugar a los juegos de la gameboy efectivamente aunque no valía para eso eran juegos específicos para la consola luego también era muy característico su mando yo creo que es lo más característico y con lo que todo el mundo se queda el mando en forma de tridente que así de primeras es un poco extraño porque la verdad que lo que lo miras dices a ver como narices jugamos a esto porque tres manos entonces la idea de nintendo era que pudieras jugar tanto si te hacía falta el joystick como si te hacía falta el la cruceta pues de forma distinta si querías cruceta lo cogías así y si me pierdo el botón l y por eso introducieron el primer gatillo el botón z básicamente al final todos los juegos se jugaban prácticamente con él con el joystick al final yo creo que no jugaba ningún juego con él con la cruceta al final en un entorno 3d la cruceta pues no era muy útil pero bueno ahí estaba pues para quien si alguien no necesitaba usar respecto a pues por nintendo perdí un par de botones vale porque se tenía la y el b pero añadieron estos botones c que bueno que tienen cuatro direcciones y bueno algunos juegos lo utilizaban en plan para mover la cámara y demás pero bueno cositas que sacan de la manga y para terminar pues también tiene otra reunión aquí para que se va a estar la nueva pues sacaron varios periféricos entre ellos el más famoso y el más común era el ramble pack que esta cosita de aquí que servía para meter vibración la consola en un inicio no tenía vibración entonces es con este aparatito metiéndolo aquí el mando vibraba como allá y si no me equivoco fue la primera consola de sobremesa que tenía vibración casi a esto luego ya vino sony y introdujo en junto con el joystick junto con el joystick en el dualshock luego también sacaron el controller pack que era también una cajita una cajita pequeña que se metía ahí y servía de como de tarjeta de memoria externa que tampoco entiendo muy bien para qué se utilizaba porque al final en la consola se guardan las partidas pero un juego lo debía utilizar y luego aparte sacaron otro periférico que era un poco más tosco no cual como se llamaba pero que servía para meter los juegos de gameboy y pues poder transferir cosas de los juegos de gameboy a los 64 sobre todo se utilizaban el pokemon stadium para pasar pokémons de la gameboy a lo que es el juego de inter 64 y bueno y básicamente es eso yo creo que es más probarla no y a ver qué te parece vamos a ver tenemos alguien por el chat holano a veces solo tienes que decir yare yare y seguir con tu vida saludos desde venezuela impresionante pues saludos solo que no es desde venezuela si no me equivoco a lo mejor me estoy equivocando yo pero tengo un amigo que se apellida exactamente igual y no está en venezuela y no está en venezuela está en la realidad bueno juegos que hemos traído hoy empezamos con el select ruletita vamos a estos tres no vamos a poder jugarlos pero bueno los enseñamos igualmente el Zelda Mayor Asmas utilizaba el expansion pack creo que igual si que se puede jugar no soy seguro porque creo que la diferencia era que salían más personajes o menos en pantalla no soy seguro si era obligatorio en el usarlo pero bueno ahí lo dejamos luego estaba el Doki con 64 que este si obligatoriamente lo utilizaba y es muy gracioso el porqué el juego tenía un bug que rare no fue capaz de solucionar pero se dieron cuenta que metiendo el expansion pack y añadiendo esos 4 megas el juego funcionaba y no cascaba entonces decidieron sacar el juego y regalar el expansion pack lo que se vendía por separado para solucionar el bug una forma un poco cutre pero bueno consiguieron solucionarlo y el Perfect Dark una de las obras maestras de Rare uno de los shooters más famosos de la época y posterior también utilizaba el expansion pack y creo que también no es obligatorio pero creo que no puedes acceder a todas las zonas con lo cual es un poco DLC literalmente el expansion pack es un DLC no es un DLC era para al final hacer que los juegos fueran mejores entonces había juegos que lo utilizaban para mejorar cosas y otros que directamente no funcionaban porque si no no iba a poder acceder con ellos había algunos que podríamos usar en ese sentido DLC de más espacio más mapa más personajes en ese sentido si lo único que bueno no es DLC no es DLC como tal pero cumple la función entonces bueno juegos que hemos traído que podemos jugar sorpresitas el GoldenEye uno de los mitiquísimos shooters y de los primeros shooters en 3D que en 3D 3D o sea no como el Doom y el Wake originales que eran o sea Welfast en 3D quiero decir que eran en 3D pero los personajes no eran en 3D vale o sea puro 3D fue de los primeros si no el primero y un juegazo de la época a ver que te parece tanto que te gustan los shooters un shooter en 3D va a estar interesante en esta colfona va a estar interesante ten en cuenta que no tienes un segundo joystick por la punta lo sé por eso por eso digo que va a estar interesante que miedo me da otro mitiquísimo el Super Mario 64 bueno esto ya no es mitico aquí creo que no hay mucho más que decir Mario en estado puro juegos de carreras aquí seguramente la gente está esperando un Mario Kart pues no no hemos tenido Mario Kart yo era de los raros que tenía el Diddy con Racing que era un juego de carreras con los personajes de la saga Donkey Kong bueno Donkey Kong que solamente estaba Diddy eran los personajes de Rare porque estaban Diddy estaba Conker estaba Banjo y luego personajes que se inventaron ¿qué diferencia más grande tiene respecto al Mario Kart? pues que no solamente es un juego de carreras que no es un juego de aventuras tenía un modo de historia en el que tienes que ir haciendo cosas en base a carreras pero tenía su historia tenía su aquel el juego el juego el Ocarina of Time no es un Zelda es el Zelda ¿vale? qué decir no se puede decir nada más el juego en su época si no recuerdo mal corría a 14 frames ¿14 pps? creo que iba a 14 frames si no recuerdo mal 14 pps es una burrada para la Nintendo 64 creo pero comparándolo hombre comparándolo con hoy en día que tiene 144 así con los pijos de los frames que hay que ay que no va a 60 me mareo pues imagínate jugar a eso yo juego a 30 he jugado 30 toda la vida así que la mitad no va a ser mucho el Smash Bros Dios de mi vida juego por antonomas de lucha de Nintendo la primera versión que salió estamos estamos muy top cuadraditos creo que son muy cuadrados pero bueno estamos muy top en juego muy muy top y para terminar me he traído el el Highlight Wars ¿vale? la continuación del Star Fox de Super Nintendo perdón juego de naves también muy bueno yo creo que es el mejor para mí es el mejor Star Fox que ha salido y juego típico arcade de naves muy chulo muy divertido así que nada te toca elegir ahora toca hacer la elegición te toca alguien del chat quiere sugerirnos algo o empezamos directamente por lo que queramos yo creo que lo que queráis vamos a ver GoldenEye dice Arbosa ¿qué? GoldenEye dice Borja Arbosa tiene sub así que GoldenEye pues GoldenEye vamos a lo primero que además tenemos dos mandos dos mandos sí podemos jugar ostras ostras claro esto tiene la vibración eso es sí funciona porque no lo he probado si hay que rescatar la consola la vibración te la doy a ti si quieres le he cambiado las pilas no, pruébalo tú tranquilo ok y ahora veremos tengo mi razonamiento y de hecho me estoy metiendo tan competitivo en shooters que se desactiva la vibración del mando porque te hace fallar balas madre mía madre mía esto es sí, sí, sí esto es joven muy especialito vale supongo que se jugará así efectivamente lo gracioso va a estar con esto para el modo el personaje la cámara hay cosas más gracioses antes sí que funciona el juego que funciona la consola empezamos por lo potente venga chavales se recalienta un poco a veces y se para a ver que recuerde porque también no lo juego desde hace años obviamente el gatillo es para disparar vale derecho el gatillo gatillo ¿y este? no el gatillo el que está abajo el que está en la posición de la pistola vale el joystick para mover y si no me recuerdo mal con los botones C las flechitas estas podías mover un poco la cámara un poco un poco así a lo izquierdo derecho muy bajo eso es pero no es lo más habitual o sea no te vas a mover como en un shooter de hoy en día obviamente en un shooter de hoy en día tengo dos joysticks yo le pongo el salto aquí arriba porque es mucho más fácil y los botones ahí pues sinceramente no recuerdo ahora sobre la marcha lo veremos si es que la consola quiere funcionar esa va a ser la otra esa va a ser la otra ¿cómo lo hemos arreglado antes? esperando y volviendo a encender y apagar el No Sigma está muy bonito ¿eh? ¿cómo se llama eso por cierto? la pantalla esa esto es un ¿cómo se llama? una carta de ajuste eso que lo dijo el señor Arbosa el otro día se vienen golpecitos pregunta Arbosa sopla sopla el cartucho sopla el cartucho ¡vamooos! te dejo el honor sopla el cartucho ¡ole! como funcione ahora será amor ¡Jasus Cristo! todavía puede pasar todavía puede todavía puede está bien encajado el cartucho está bien conectado a la consola vamos a probar antes en las formas también hemos tenido problemillas con la consola no te preocupes según vayamos acercándonos a las generaciones de hoy en día será más fácil ¿te imaginas que tenemos que cortar aquí porque no porque no ha tirado la consola ni para atrás? hombre estaría gracioso que sí que pudiese servicio técnico años 90 la magia del directo la magia del directo vamos a coger otro ¿otro que quieres jugar? vamos a probar otro por si acaso no juego alguien del chat Arbosa otro juego el más moderno de todos el más moderno de todos el más gross el más gross ¿supers más? hostia se nota la diferencia de peso de los cartuchos es verdad mira no había que ir yo en ello coño puede ser simplemente para el plástico vamos a probar el smash Arbosa vamos a probar el smash si la consola quiere arrancar ¿había unos que tenían pilas y otros no? no pues que yo recuerde no no bueno la consola ha decidido que no quiere arrancar por ejemplo mira que antes lo hemos estado probando y ya está funcionando si pero la magia cosas que pasan ojo no se piro madre mía madre mía está todo bien enchufado está el cartucho bien metido madre mía está bien metido madre mía el cartucho así un poco a ver a ver si es que no hace conexión con los pines o algo soplan otra vez soplan la consola ahora solo falta que se vea en el streaming si porque ahora no se ve ojo ojo samu si bueno si quieres ver a super intro dios de mi vida vamos a ver creo que tu mando no está conectado es verdad esto es impresionante no debería lo que igual tienes que reiniciar es otra cosa lo que igual tengo que reiniciar es el OBS Nintendo se ha hackado el streaming literalmente si dios de mi vida esto no pasa por no pagar el copyright me flipa me flipa me flipa f*** introduxado ojo uy bueno era de how to play pero lo he quitado vale 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 así es por no saber la marcha es más divertido ahhh si esto va a estar gracioso estoy por hecho vale joystick espérate yo te digo lo que conozco si quieres de la switch vale vale movimiento saltos ataque 1 ataque 2 en este caso supongo que ataque 1 ataque 2 y ultimate aquí no hay ultimate aquí es todo mucho más simple vale sorprendeme no no A y B el joystick no estoy seguro no estoy seguro y los gatillos no recuerdo uno es para cubrirte con el escudo no recuerdo iguales porque hace mucho que no juego es verdad y el otro es para coger a alguien si no recuerdo mal la música y para saltarnos para saltar es arriba y creo que puede ser también con los botones del C pero ya ni me acuerdo vamos a probar sobre la marcha bueno bueno vamos a ello dios vale eh que ponemos a vidas, minutos ah ponlo ponlo a tiempo si quieres así dos minutos dos minutos, vale vamos a jugar vamos a ver vale elige ah a ver si voy a tirar lo que conozco pero claro no me sirve de nada elegir lo que conozco así que que roster tan pequeño de personajes eh comparado con el ultimo joder que si vamos a probar falcon pregúntame, aquí también había skins eh, creo que si bueno, escenario elige si quieres o de la random vamos a hacerlo vale vamos a hacer la prueba vamos a ver vamos a ver vamos a ver como iba esto vale vamos a ver nice a ver al final los controles son básicamente no han cambiado nada respecto a a lo que viene siendo a como son hoy si, te he quitado la el tomate para que no te recupes a ver esto consiste en pegarse ya 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 pero es que estoy aprendiendo a ver donde están los botones de pegarse porque no los tengo ahhh pues son el A y el B no hay mucho más si, pero a mi el A y el B no me hace eso el A y el B mira el B me hace esto y el A me hace esto y el A me hace esto ah coño vale amigo esto tiene más sentido no fuck vale GG con el botón A coges los objetos igual como el abanico ese que acabo de coger yo y cuando te voy a quitar el calor que tienes GG fuera no 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 Dios vale vale uy uy al suelo jajaja para hacer el tonto y querer volver a coger el uy Dios el mart el mart al suelo no me lo puedo creer así con el A con el A oh fuck si el martillo es ostia me he ido anarmia te da y te da ostia ostia igual tienes suerte porque me ha sucedido dos veces pfff no mira ni aun así madre mía madre mía madre mía ok 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 ya veo no 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 a 4, si no me equivoco si hasta el 10 mmmm... hasta el 9 hasta el 9, ok se ponemos un 4 por el somblo ehh... voy a pillar... yo creo que es hamus yo voy a coger a pikachu let's go este es el escenario del pokemon en el que salen pokemon, ¿vale? y afectan a lo que pase Como ese eléctro que acabas... acabas tributando. ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Ostras! ¡Vibración! Joder, Pikachu, déjame en paz, crack. Has notado la vibración, ¿no? Un poquito mucho, un poquito mucho, la verdad. Bro, 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 bro. Joder. Me están reventando un poquito, ¿eh? A Narnia me voy. Madre mía, que salvada. Uy. Joder. Estoy un poco muy reventado ya, ¿eh? ¿Estás a...? Estoy... estoy en la mier... Samus es un personaje como muy lento, ¿no? También. Bueno. Cada uno ante el final 6. Yo creo que tú me aportaría de ahí. Sí. Es que... aprendo a... pegarle... con algo. Recuerda que con el Z, te cubres. Sí, con este. Con este. Con este. Joder. ¿Y con este qué hago? Ah, agarrar. ¡Hostia! ¡Me manda a Narnia! Eh... Anarnia. Yo los cojo a todos y a Narnia, venga. Mierda. Hasta mañana. No sé si se botó el Pokémon. Vale. Ahora ya entiendo lo que hace esto. No. Fuck. 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 Me voy muy arriba. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le está apareciendo? ¿Satende? Muerte subita. Tú con Mario. Oh, oh, oh. Un golpe. Y adiós. No, 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 no. Tierra. Uy, qué suerte has tenido ahí. No. Bueno, para luego suicidarte. ¿Por qué no se agarra el skin? Mítico Manda Sonora, literalmente así. Ole, el Super Smash, dices no, no. Ha estado gracioso. Me ha pegado cuatro golpes, tuvo un golpe y adiós. Cuatro golpes me he tragado. Y al final te has tirado tú solo. Me he tirado yo solo. Me he tirado yo al suelo. Está gracioso hasta ahora. Yo creo que cuatro de nivel de dificultad para mí que no sé jugar es mucho. Pero tengo que aprenderme los controles de... Sí, yo me voy a... Sí, con los... C, derecha, izquierda, puedes cambiar el color del personaje. A ver. Ah, no, vale. Cada botón C es un skin, digamos. Ostras, qué guapo. Guapo. Guapo, ya me destaque. Eh... ¿Te parece si les bajamos una gota al tres, por ejemplo? No. Estaba al dos. Mario, que te ha ganado, estaba al dos. Mario, al dos. Pues yo estoy ya al menos tres. Estaba a menos tres. Trabajando más. Vámonos. Castillo de reza. Estaba a menos dos. Ya tiene tibia. ¿Qué? Dios A ver Sabes que este juego es un Tiene un problema, ¿no? Dígame Que es un bici Sí, de hecho sí Que puedes empezar y no parar En su press mass sé que sí Te lo digo, ¿por qué no vayamos a estar aquí? Todos le estén jugando Que sería posible Fácil, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! A ver Kirby, hijo mío Apúntalo A donde quiero que apuntes Joder, joder Joder Un poquito de abuso Un poquito mucho de abuso Al suelo Maldito Fox Hostia Y eso He sido yo Te doy una patada Joder Al suelo Al suelo Al suelo Eso por abusar Joder Dios de mi vida Está guapo Vais a vender, ¿no? Se va no Está bien, está bien Has reventado mucho, ¿eh? Bueno, de hecho se lo mataba a uno Ah, a dos, perdón Doble segundo de posición Vale Otra de estas Como quieras, Tou Tú eres el que ha venido a probar Me gusta mucho el Super S.W.A Soy muy malo, pero me gusta mucho Una más Venga, va Me lo voy a poner rosita No, me voy a poner rosita No cambias, eh No, me gustan mucho los ambos Pa, pa, pa Pa, pa, para Al suelo La primera Ah, tú te has pillado, Donkey Kong Sí Ay, bro Al suelo No, 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 no Muévete, muévete, muévete Joder Ay, dios, la caja Resigo Joder Mario fuera Fox también No Uy Ey A ver, estamos todos aquí Metidos Sí De todos, sí Y nadie vuela Hostia Oh, qué guapo Uy Esto nos está un poquito, eh Al cielo Ey, crack Ey, crack Ey, crack Ey, crack Ey, crack No sé si te has dado cuenta, pero En ese momento Se oían voces del público Apoyando a Mario No, 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 no No Ostras Me están reventando y no puedo, eh Joder Joder Me quedo aquí, me quedo aquí Me quedo aquí a vivir Me quedo aquí a vivir, me quedo aquí a vivir Al límite Al límite No te creo, no No, no te creo No, no, no Aléjate, aléjate 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 Mira que encima Mira que encima tienes ventaja La puñetera planta Tienes ventaja Porque tienes un personaje que dispara Fuera Vamos Bien, bien, bien Dios de mi vida El enganche Me flipa ese botón Ha sufrido, eh He sufrido y tampoco Dios Pregúntame ahora de qué juegos tenemos Porque ha preguntado a Ññigo que a ver Qué joder es el siguiente Bueno, ahora hacemos un remate Vamos a intentar el GoldenEye ahora Otra vez Son las seis y media Así que vamos a cambiar efectivamente de juego Vamos a probar el GoldenEye Es una verdad Contamos ahora mismo con El GoldenEye Eso es lo que tenemos disponible Por favor, por favor, por favor Me dañe otra vez el cartucho como antes Por favor, Jesucristo El destino no quiere que juegues al GoldenEye Sería gracioso que funcione hacer Por favor, por favor Antes ha tardado un poco en responder, eh Bueno, es contando algo ¿Qué te ha parecido? Bueno, sí, eso Yo, a mí por sí me encanta Super Smash Soy un inútil retomado Ya lo has visto Pero a mí me encanta Es un juego O sea Hay gente a la que le gusta mucho el Mortal Kombat Con el estilo que tiene Vale Es que el Smash es otro mundo Es algo totalmente diferente Lo divertido que tiene es más Es que es muy frenético Y muy, muy, muy locura Lo es También me gusta en ese sentido Por eso prefiero, por ejemplo El Call of Duty antes que el Battlefield Porque el Battlefield es muy Venga, un mapa de 8.000 millones De kilómetros Pues, no Entonces, sí Tiene Eran 8 o 10 personajes 10 o 12 10 o 12 personajes Sí Algo así Algo así Y a ver, son unos que luego se repiten Pero es que está muy bien Es que está muy bien Y me encanta El hecho de que las mecánicas no hay cambio Porque Fox aquí dispara Y Fox en la Switch dispara Entonces Los movimientos son prácticamente los mismos Tienen algún añadido nuevo Pero los básicos son exactamente iguales Si jugamos a la Gamecube Ya veréis como tenemos este A y B Pero luego viene con el Con Bueno, si jugamos al Super Smash de la Switch Con el mando a la Gamecube Que es lo que me gusta a mí Vamos a probar con otro Y me gusta el tema de que Tienes el joystick de movimiento Y luego tienes el joystick de última Porque es mucho más fácil Vamos a cambiar de juego Porque el GoldenEye no quiere funcionar Diddy Kong Racing Vamos a rezarle al señor Y entra El GoldenEye no quiere El GoldenEye no No, no quiere funcionar Antes Lo hemos puesto Hemos visto en la intro O sea que Tiene que funcionar No te vas todo aquí Sin jugar a un scooter de la 64 Bueno, una de las cosas diferentes Al Mario Kart También que tiene este juego Es que no solo son coches Tienes coches Tienes aviones Y tienes Super Crash WTF WTF Inver Muchos han Creado específicamente Para el juego Menos Diddy Conker Y Banjo Los demás Son todos Específicos Para el juego Tip top Vaya Hay aviones Que WTF Banjo Banjo Sin Kazui Run Yo será el malo Wispit Wispit Un traje de 007 Pero no quiere funcionar Y Diddy Ahí está Vamos a ver ¿Por qué el 1 no? Dale al estar a ver Vale Elige el personaje Pues yo creo que voy a ir A lo clásico Diddy Yo me voy a coger Ok Vale Y aquí pues están Los diferentes escenarios ¿Vale? Elige Hacia la derecha Son los que son En plan del mismo mundo Y luego hacia abajo Básicamente del mundo Ok Lo que más rabia te ve Pues Si quieres empezar Por primero Y luego ya Vamos a empezar por eso Ah que está Y ahora aquí eliges Con qué quieres jugar Chico Car, hover o plane Cuéntame un poco La historia del car Hover plane Qué es lo mejor Cómo es que se juega Qué cosas A ver El control más normal Es el del coche ¿Vale? Luego al final Tampoco hay mucha diferencia Simplemente que Hay zonas Del recorrido Pues que igual te Pues Al final Es como en el Mario Kart ¿Vale? Que tienes también objetos Y demás Sí Pues algunos objetos Están en el aire Con lo cual Si vas con el avión Puedes cogerlos Otros están en el agua Entonces tienes que ir con el overcraft Ok Al final Lo que más rabia te dé Vamos a probar con el coche Yo voy a ir a lo clásico Yo también De momento Eh Ah vale Que estos son Cuántas carreras vamos a hacer Vale pues Vamos con dos de momento Venga Vamos con dos Y los objetos son parecidos A los de Mario Kart ¿Vale? Los plátanos Aceleración tal A acelerar y frenar Y los gatillos Son para usar los Objetos ¿Vale? Los rojos Los globos rojos Son los que te dan Elementos de ataque ¿Vale? Como en este caso Los misiles que tengo yo Que te voy a lanzar ahora Pero no te he dado Los azules te dan Turbos Y creo que había también De color verde Que eran para Objetos ¿Cómo se lanzan? Con el Z Gatillo Así Y los plátanos No recuerdo para qué eran Si te digo la verdad Si yo creo que es lo mismo No hay Taranin más rápido Ah es fallado Lo único que Me he dado cuenta Que yo no me acordaba Es que no hay Más corredores Ah Cierto La última No Ahora no Ahora no Ahora no Todo el interior No hombre No Ah F F En la última En la última Por coger el turbo Por si acaso Tiene los misiles Es que Puede haber Que no Se pueda jugar Con más No he recordado Yo Ok Siguiente Vamos a darle A Bajo Este por ejemplo Pues obligatoriamente Pues Hover Porque un coche Por el agua Pues Difícil No se por qué Me voy a preguntar Ah Razers Vale Había rido Race Vale Claro Es verdad Ahora ponemos 6 Vamos a poner 6 Muy bien Íñigo Así me gusta Leyendo todo Hasta el final No como nosotros Vale De aquí también había Lo del turbo Con el Mario Si eso es lo que te iba a decir Que no me acuerdo De cómo funcionaba Pues dar un poquito antes Tengo 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 una bomba nuclear ¿Cómo derrapaba esto? Si Me acabo de dar cuenta Tengo una bomba nuclear Y no sé para qué sirve Creo que esto Lo que hacía Era que Si alguien Se da contigo Las de daño Creo recordar Si Tiene bastante pinta Al final Los de color verde Son Cochas que fastían A los otros Como por ejemplo Eso que te hagas de comer Que lo lanzo yo Que era un trozo De Un poco de El hover Terrapa y no poco Vale 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 Con el Fatio de derechas Altas Creo que esto sirve Para derrapar Madre mía Que mal voy Esa primera curva Es matadora Vale Vale Madre mía Ostras Me ha ido a Narnia Venga joven A la guita Ahí está Me voy a comer un Dead Not Finish Como subida y media Eso aquí creo que no pasa Mierda Vamos a hacer una ruta alternativa No le dan todo Eso no tiene Sí Dead Not Finish El joven Está chungo Es chungo Que no te lo da Sí Y el avión También tiene eso Me lo puedo imaginar De eso Probamos el siguiente Entonces Vamos con aviones Ahora Además te lo recomienda Vamos a probar Con aviones Vámonos A ver Cómo va esto Para el turbo Hay que darle un poco Antes de que diga Go Ole Pero tienes que controlar La altura Eso es Es lo jodido que tiene Ah que me voy a Narnia Pobre mía Otra cosa Es que Los objetos que coges Si acumulas Del mismo color varios Va mejorando Vale Por ejemplo Si tienes un misil Y coges otro Te convierte en misil Te dirige Ostras Madre mía Mi control Está en la verga Estampadas No sé cómo Pero acabo de hacer un 360 Creo que Vale Si te das Si te das Si te sale Mientras giras Te hace el 360 Bueno Bueno Me Me zampo Mierda Por ponerte en medio Y He fallado Joder 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 Al suelo Bueno Cuarto 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 Es mejor que sexto Hoy tampoco Has acabado Acabado El Joder Joder Ok Un jugador Lo que tenías Era Un mundo abierto En el que Vas accediendo A los diferentes Mundos Como el Dragon Forest Y demás Y luego ahí pues eso, tenías que ir haciendo las misiones Pues para ir Al final de cada mundo Si no recuerdo mal, el avión es al final En plan, tienes que correr contra el dinosaurio y demás Vamos a probar entonces el final del primer mundo Por ejemplo Pero no sé si En el modo multijugador están las luchas contra los Bosses ¿Probamos este mapa? Aquí yo sí que creo que voy a coger coche Porque el avión Yo voy a tirar con el avión A lo loco De hecho el jefe final del juego era muy puto Corrías contra Corrías contra el cerdo que iba Subido en un cohete Y era muy muy difícil Acabo de estampar contra una pared Coño Que yo me caigo aquí Joder, voy contra las paredes Madre mía ¿El único que va en avión? Creo que sí Tengo una gota y no sé qué es Aceite Y lo pisa Ah, me he estampado Pero aquí voy a atajar porque voy en avión Dale Uy, casi me estampo Uy, casi me estampo otra vez Aquí hay humo No sé exactamente por dónde tengo que ir No ha sido la mejor idea coger el avión Bueno, mejor que yo ya vas Es que yo no sé por dónde voy No mucho mejor Literalmente no sé por dónde voy Bueno, no mucho mejor Vas en lab 2 Yo no he terminado Vale, ahora Radio aquí Venga, pues me lo tiro Ya se me dio esto Y me tiro el boost Ala Y más boost Venga Oh, oh, oh Me estoy comiendo todo Ya veo, ya Ah, no puedo coger Uy Un atajo Un atajo Otro camino Ojo Si estás aquí Yo también Hola O no, doble Madre mía Qué desastre De pantalla Anda que el mapa Madre mía Bueno, algún día llego Algo Algo Lo siento Ah, no Bueno, me tiro esto Me tiro esto Me tiro esto Me tiro esto Triple, cuádruple, quíntuple Adiós Qué molla Narnia Fuck He cogido Jerry, man Eso es lo que haces Acercarte al delante Si estás Lo suficientemente cerca Y es exactamente Lo que me ha hecho No Ultra boost Vamos Boost No, no No, al suelo ¿Eh? ¿Qué? ¿Que voy a venir por aquí? Hacks Hacks F hacks F hacks F hacks Venga F hacks No sé ni dónde estoy Arranca 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 Corre No arranca Mierda Mierda Te iba a disparar Fuck Qué desastre Amigos míos No No uséis aviones Nunca No Que los conduzcan Que los conduzcan otros Dios santo Qué desastre Este mapa Era muy jodido Para aviones De por si era muy jodido Pues para aviones Más Vamos a la última pantalla Trophy race No tienes más Ah vale Se da la de los trofes No es igual Pueblamos una La primera Dale A la ronda 1 Ah no vale Esto va a ser entonces En plan Campeonato Eso es Hacer todas las Ah ok Cómo se llamaba esta cosa Vale O sea que Aquí ya existían los derrapes Oh Sí pero no hay No hay boost No hay boost No hay turbo Pero hay derrape Y yo voy por la Turbo sin derrape No me sirve Yo en Mario Kart Lo gano así Es que hoy en día Jugar a Mario Kart Sin derrapar No haces nada Míralo 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 Si es que Ah fuck Me ha salido mal Me ha salido mal Me ha salido mal No da igual Ahora Ahora lo Ahora lo solucionamos Ahora lo Ahora Ahora he dicho Que ahora lo solucionamos Joé Vale No te metas en el agua No No lo hagas A ver Puedo Bueno tengo un cohete Teledirigido Señoras y señoras Los derrapes Son impresionantes Ah No no te aconsejo hacer eso A quien quiera que fuese cuarto No le aconsejo hacer eso Fuera En el último segundo Madre mía ¿Vas a terminar la copa? ¿Vas a terminar la copa? Quieres terminar la copa Vamos a probar No Ah No F Madre mía, buena coja el boost, al menos ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que me subo por la pared! Aquí estoy un poquito faqued ¡Coño! ¡Boost! ¡No te creo! ¡Yo iba a coger el segundo boost! ¡Me cago en mi vida! ¡Uy! ¡Aaah! Por intentar abrirlo mucho Pero lo que voy a hacer va a ser coger esto ¿Y quién está, quinto? Ahora yo ¿No lo has dicho o no? ¡Uy! Estoy aquí peleándome con el bicho este que no sé ni lo que es Tengo una bomba Y estoy bastante faqued ahora mismo Tengo un pequeño problema porque veo los platos, los plátanos E instintivamente estoy huyendo de ellos Esta vez no, 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 tengo que cogerlo, tengo que cogerlo, tengo que cogerlo Es mi única salvación y ni eso ¡No! Esta no la acabo Me van a clavar un not finishes como una casa Entra eso y que cojo lo que no tengo que coger Estabas muy lejos Estoy muy, muy lejos Me ha ido muy mal en esto Desde el principio las curvas no... Vale Mierda Pensaba que sí pero no Ah, pero una que la pillé Ah, pues no ¡No! Ven aquí Me lo han quitado, me lo han quitado, me lo han quitado F**k, 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 f**k De cortina Bro, ¿puedes coger algo? Joder Nooo Al agua, pa' dos ¿Por qué me sigue? Hola Hola Pero déjame subir No Mierda Joder Yo tampoco me conozco el mapa Tira para atrás Ahí está Sí, ya sé que voy al revés Bro, o sea He girado una gotita Y me he ido a Narnia Bueno, solo nos saca en medio circuito ¿Solo? Entonces vamos bien Buena mía, a ti te van a doblar Ya, de hecho sí Ah No, 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 no Uy Al agua Sí, te he hecho me acabando de doblar Yo libro por los pelos Lo acabo de hacer, va a ser pillar esto ¿Quién lanzar? Eh, ¿Hola? El teledirigido no funciona, salvo que tengas a alguien cerca No Bien, not finish F Creo que era una, creo, puede ser De cuántas son Aviones Empezamos potente Joder No se me dan mía los aviones Seguiría la daba mal Eh, no Uy ¿Se puede derrapar con el avión? Sí Oh De derrapar, gira más Gira más, me sirve Ey Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Ojalá haber sabido esto antes Venga, pilla el boost Pues ese no, pues este sí Venga, venga Ahí está Tengo algo, tengo algo para lanzar Aquí no he clasificado tampoco Maldito Banjo No puede estar tan adelante Que dificultad le has puesto a la IA No había para elegir Que recuerde, ¿no? Anda, que si hubiese sabido lo del derrape antes Me habría evitado de comprarme tanta curva Au, al suelo Venga, ahí Eh, 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 ¿qué hace aquí? Eh Ah Bueno Otra vez FI de las gordas FN chat por GaiSky ha ido bastante Mira los puntos que tenemos Mira los puntos que tenemos primero O sea Mira los puntos que tengo yo ¿Cuántos tienes tú? Tres más que tú Bueno, ya me ha sacado El Trophy Race En lugar de ser bosses Un Grand Prix Pues al final los puede ser Una carrera en uno de los circuitos Pero contra Un sabrio gigante O Lo que fuese Intentamos otra vez Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Tienes que funcionar Y si no Zelda Que el Zeta va a ser la otra Porque el Zeta no tiene arcade El Zeta es Es modo historia Y ya está Bueno, puedes probar igual El Star Fox Que es arcade también También Venga amigo Que está calentito Vamos a ir El Zeta me interesa Porque nunca he jugado Y me gusta mucho Antes ha funcionado Venga, venga, venga Let's go No quiere Esta que no quiere Esta que no quiere Regresen en el chat Ahí está Toma ya Toma ya Toma ya Que ahora se gira Le pego un tiro a la cámara Ahí está Que recuerdos Por Dios Mítico Mítico Muy mítico Un clásico Toma ya Pensar que en aquella época No esperaría en rafikazos Flipamos con esto Buah, las caras Que bien Que bien Es que las caras Son de personas reales Claro Tienes que probando ahora Dale al start Al start Vale Vale Entra ahí mismo En la primera En esta Sí Multiplayer ¿Quieres probar tu solo? Y para atrás Y para atrás Vamos a... ¿Tú qué crees? Prueba una misión Prueba una misión Prueba una misión Prueba una misión Sí, prueba La primera Sí, sí ¿Dam? Sí Eh, es fácil Igual No, mejor Hay en Secret Diet 20000 O sea, esto es la fácil Y lo último es lo más difícil Vamos a darle en fácil Prueba una misión Así prueba Pero creo que he visto Escenas sueltas El final de esta pantalla Es el principio de la película Ah, amigo La típica La mítica escena De la Vale De la presa Con esto Muevo Pero me muevo yo Y muevo la cámara a la vez Y si probas los botones Que te he dicho Con los botones muevo el personaje Pero la cámara también mueve Y hace esa función No tengo No tengo ni cruceta Eh, si pulsas el R Creo que es Antes pulsa el R Ah Y ahora mueves los botones C Pues más o menos apunta De la hielo que no recuerdo Ni para qué era Creo que uno te agachaba Ostras Esto va a estar Gracioso ¿Tiene unos controles invertidos? Puede ser ¿Qué? Lo que tiene invertido El eje izquierdo-derecha Mira Estoy apuntando Abajo a la izquierda Ostras Esto va a estar muy gracioso Por lo general No sueles usar mucho Lo del R Vale El hitbox de este juego También está gracioso Porque es Más o menos Inexistente Recarga Recarga Vete Fuck Creo que voy a tener que subir No sé si no recuerdo mal Arriba Tienes una Un charro con tíbalas La recomendación Que no es mucho Eso Ostras Esto está gracioso El hitbox El hitbox está gracioso Pero es que También Has cogido Y como lo cambio Ah sí ¿Qué has hecho? Darle a la Entonces con él A cambiar la arma Venga Full spray Full spray Venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás crack? Aquí estás Ahí estás ¿Eso es otro pavo? Creo que no Creo que me están disparando de atrás El que estaba arriba ha bajado Joder Bro 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 No 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 Fuera Si no Dame 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 Ah Ahí está Son amo Le doy a la Ah con la cambio Mira Pistolita Está gracioso Está gracioso Intentar disparar con esto Eh no No a esa distancia no A esa distancia no A esa distancia no Ah Para el otro lado Cuando no había dos joysticks He tocado Ah Fuck Venga acércate Así Así se esquiva Así se esquiva Chavales Así se esquiva Así se esquiva Jajaja Cómo dos Charvalas Venga A la primera Está muy graciosa esta mierda Me están disparando Y no sé dónde Y no sé dónde Ah Ah Corre 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 más No No Joder 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 La mejor idea que puedo tener Va a ser andar hacia atrás Murirme Para entrar hacia adelante Y hacer Pero 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 Muérete 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 No Vas a morir Muérete Muérete Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado El hitboxer está en la mierda Pero no tanto Que me están dando De cerrar Dentro del bunker Hay gente Aparte de ese Ah y eso no explota No 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 Como que no le do Como que no le do Como que no le do Eso lo he dado Eso lo he dado Eso lo he dado Eso lo he dado Vas a morir Si De hecho De hecho Voy a morir en En 3 2 O no Si le doy Oh Tengo una escopeta Creo No ¿Qué coño es esto? ¿Un fusil? Un rifle me están disparando en el búnker a la derecha ahí le da uno si tienes el búnker todavía tira para adelante tira para adelante tira para adelante tira para adelante vale te veo sufrir y jodido de balas también bueno y quedan sonamos ya está ya no estoy tan jodido pero al revés ahí tienes que abrir esa puerta primero tengo que encargarme a quien coño quiera que haya ahí dentro no sé cómo entrar por detrás es que es muy jodido el joystick este de mierda uy cómo estás muérete muérete mucho mejor así en plan soft vale amo vale 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 yo tengo que abrir esta mierda déjame adivinar es más fácil que eso venga 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 que manía tenéis hoy en día los jóvenes obviamente le disparas a la cerradura todo hay un un botón no romperlo no no hombre no hombre primero tocas el botón tú no funciona lo rompe yo pero como toco yo no sé tocar a la vez coño security gate a closing a vale a se cierran mis arrelas va a salir más gente verdad obviamente no no puedo recargar verdad venga venga hasta donde me disparáis ahora ah para mí hay un cambio moviendo si no se están en para ah está arriba vale 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 crack vale crack vale al suelo 1 2 no estás en la mierda estás muriendo ahora 3 tengo otro detrás tengo otro detrás ya 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 pero no sé a qué distancia ese es el problema ay mira que has tenido suerte ahí porque vamos tengo otro joder bro vienen por detrás y no me queda mucha mas amo sube arriba del este suelo haber escudos ala 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 izquierda mierda solo a la izquierda no al suelo has muerto a lo mejor os puedo ser serios mas dice coño es que what the fuck el tema del joystick hola que sí que ya sé que me muerto ostras que del action jajaja bueno al final ya le estaba acertando mas balas eh vamos a probar el multiplayer vamos a probar el multiplayer venga multiplayer eh esto 10 minutos como que no no hombre no esto se puede cambiar 5 5 minutos 5 minutos si si menos weapons, rockets, characters, health que más hay campeón deje de weapons a ver que más hay eh un weapon rockets, lasers, golden guns la persona pistons, throwing knife automáticos elijo? si vale efectivamente carácter los personajes si quieres cambiarlos a ver dale a ver a ver a ver ahí esta para cambiar yo tengo a este puesto yo tengo a este puesto y tu puedes elegir no tengo mira también he presionado random random a ver jajaja jajaja trebelian vale help normal eso déjalo como esta ok a la vez para atrás ok control style si quieres mirar lo que hay hay que cambiar lo que hay hay que cambiar lo que hay como le he cambiado ah si como no se lo que es cada uno yo me quedo como esta ole vale y luego el aim si hay todo en autoaimon escenario eh medio al cual venga dale empezamos vale multiplayer tu donde coño estas porque tu empiezas a usar un arma y yo no aquí creo que tengo amo ooooh esta me gusta esta arma me gusta vale vale no se ponde hay que ir te voy a subir hay un mini radar cierto esto esta a la derecha esto pero creo que hemos elegido el escenario mas laberíntico de todos mas municion aqui tengo mas todavía mas municion esto es un pau esto es un pau wtf el unico pau que hay ahhh que es tu contra mi si ahhh coño vale 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 uy han respawned delante mio no 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 corre 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 que pero si no la tengo cogida el arma pero en funda corre corre no me queda no me queda si si que me queda mira 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 lo que me queda mira lo que me queda tengo una mano esto es un poco cutre que ella responde justo aquí delante mío no volver a pasar no para nada aquí como mucho aquí como mucho juegan 4 me estás vacilando porque no como hará partidas de 100 porque tengo literalmente una pistola contra un fusil no sé dónde me estoy metiendo pues estamos cerca no sé dónde coño me estoy metiendo hasta aquí estamos muy cerca estás huyendo de mí no estoy buscando es que lo que hago es enfundar en lugar de disparar porque pues porque soy jesucristo que tengo una pistola silenciada de mierda contra es que tienes un fusil automático y yo tengo esta mierda esa arma tampoco está mala mira mira el nivel automático que tiene esto mira bueno pero quitará más la cadencia es impresionante me deja acojonado a ver gracias y aún así moriré pero bueno no te creo eso no es justo eso no es justo esa mierda no es justo esa mierda no es justo esa mierda no es justo había que intentarlo hubiera sido gracioso hubiera sido extremadamente injusto pero gracioso pero injusto al suelo ladrón hemos puesto al final cinco minutos ¿no? casi casi te mato con la pistolita no te ha quedado mucho balas lleva más balas venga recarga un minuto ¿qué coño es esta puerta? las puertas se abren con el B vamos hay que irse como el botón de antes no se abre joder está muy tocado ya te quedaba un golpe está muy muy tocado yo a ver ¿qué coño estamos? estás aquí al lado ¿qué me han dado? para el otro lado para el otro lado para el otro lado acabo casi bueno cuatro contra dos está guapo está guapo Kbox nos saluda también multijugador también conocido como Versus parece ser que sí dale ala ala ok está gracioso yo pensaba que íbamos a hacer una misión de no 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 es Versus es multijugador vale pues teniendo en cuenta el tiempo que nos queda que te parece si probamos vale el Wars este lo juegas tú solo porque tiene un multijugador pero ese más es muy Sosaina mejor que juegues una una partida muy buen juego de naves mucho mejor que el Star Fox 0 de Wii U si quiere funcionar yo pensaba que un multiplayer iba a ser un cooperativo hemos tenido suerte con uno hemos tenido suerte al final ha funcionado vamos a rezar otra vez es que vosotros no lo veis pero es intenso ver a Íñigo intentando que funcione la sopladita en la cámara me encanta Ibai con los juegos Íñigo suavecito Star Fox let's go un juego que originalmente se llamaba Star Fox 64 pero en Europa decidieron llamarle Lyra Wars para tirar del tirón de Star Wars única y exclusivamente porque fuera de aquí Star Fox 64 marketing totalmente necesitamos tu ayuda Star Fox Sangros ha declarado la guerra se ha invadido el sistema de Lylat y se está intentando llevar a la Kornaria nuestro ejército solo no puede hacer el trabajo ¡Hurray Star Fox! ¡Hurray! ¡Hurray! ¡Qué gran intro! Corriendo por el paseo interminable ¡Madre mía! ¡Selipito! ¡Va a barrer el rol! ¡Va a barrer el rol! ¡Bum! Falco y Star Fox Ok, Falco, que yo desconozco Por el Super Smash Navecitas Me mola, si hay navecitas, me mola Diego probablemente es uno de los juegos que más he jugado Yo solo De las 64 Y eso que lo jugo es corto, porque al final en plan arcade tienes unas cosas de rutas diferentes Para ir de punto, al principio y al final Pero el juego es súper cortito Main game training versus main game Ostras, las flecitas de... Ok, ok, ok Literalmente Star Wars O sea... Por si no entendéis lo que está diciendo, está diciendo que nos sigáis en Twitch, en Youtube y en todas las redes posibles Y que os suscribáis a Twitch Y también está diciendo que Patreon.com para EuskaDigital Y que os podéis suscribir para tener todos los episodios de todos los podcasts de EuskaDigital antes que nadie Gaming Room en Redondo y... Y SareanShar por dos euros y el resto por cinco También tenéis Backend Y el submarino Y el submarino También Main de KPPs, también los tenéis ahí Y os agradece que estéis en el streaming Y ya está, yo os despide El primer, ¿no? Eso es Y depende de qué ruta cojas dentro del propio nivel, pues irás por un lado para otro Ok It's about time you showed up It's about time You're the only hope for our world I'll do my best Andros won't have his way Me encanta como se le abre la boca O sea, no encuentro niñeco Vale Pregunta del millón ¿Esto qué es? Ok Tranquilo que te explican los controles más o menos Ok No vas y cuerdas para disparar Con eso Vale, con eso llevamos a cualquier parte Y el B para las bombas Pero las bombas se gastan Amigo Ah, ahí está Patreon.com Agenda muy bien Íñigo Check your G-Diffuser G-Diffuser What the fuck Salco here On a spot Básicamente un comandante de patrulla de escuadrón Rock and roll Pone más de 18 en el título No hay problema Coño, matado Al suelo Joder, 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 Joder... Se mueve mucho, se mueve mucho ¡Gracias, Spock! ¡Por que no me han hecho! Si te hacen mucho daño, coge eso para mejorar el láser No es justo No, vale, es que todavía no te lo han explicado Con el botón C de arriba creo que es aceleras Y con el de atrás, frenas Joder, uno detrás Use the brake, press El C de abajo para frenar Y el de arriba es para acelerar ¡Ey! Me han dado algo Pasa por eso de ahí en medio que hay ahí Pasa por ahí Checkpoint y te recupera vida Vale Me mola mucho, eh, esto Una de las cosas es que si te hacen mucho daño Te pueden dañar las alas Lo que hace que, obviamente, la nave vaya mal Vaya atorcida Y te joden los láseres Porque al final, en teoría, cada uno de los láseres dobles Va con cada ala Si te rompen una ala Vuelves a tener solamente un láser Yo creo que tú salvaría a tu compañero ¡Ey! Me he equivocado He dado ¡Ey! Bueno, también vale así ¿El tienes para elegir bomba o mejor el láser? ¡More láser! ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! Ahora tienes el doble láser ¡No te creo, no 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 te creo! Z, twice ¡Woohoo! ¡Qué guapo! ¿Qué coño es eso? Con eso lo que haces es esviar los láseres ¡Joder! ¿Esto es un botito atrás? Si acaso Vale, ehm Saludos ¡Ey! ¿Qué es eso? A ver tú, quietito, quietito, crack Quietito, crack No Si Me mola mucho. Yo muchos, muchos bicis me pego a este juego. Me lo sabía de memoria y me encantaba. El control del otro, por ejemplo, pues no. Pero este sí. Dice que vayas... Mira. Me está marcando que vaya para allí. ¡Ah, vale! Que estamos todos contra el robot. ¿Dónde está el robot? No, que vaya para allí. No, para allí. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Yo soy el amarillo, vale. Pues vamos a irnos a Narnia. Y ahora vamos a girar. Si, no me recuerdan mal. Si hacía... Si había una forma en la que la nave daba la vuelta entera, ¿vale? Un 180. Creo que era dándole hacia atrás y al C izquierdo. ¿Puede ser? ¡Ostras! Vale, eso es para dar la vuelta y esquivar. Vale. Entonces era con el de abajo, con el de abajo. Atrás y hacia abajo. Vale, vamos a probar, a ver. Al suelo. Vale. Esto es con el de arriba. Puedo irme a Narnia. Atrás y hacia abajo, creo que era Narnia. Eso. Y ahí cambias de dirección. Vale. Al suelo. Vale. Aquí hay más. Vale. Entonces era atrás y hacia abajo. Vale. Si llegas al borde del escenario, también te lo haces. Ah, que está en el suelo pero no está muerto. Ahora sí. Al suelo. Vale. Vale. Me gusta mucho esto, eh. Este me ha gustado. Así como el shooter del otro... Este sí. Este sí. Estoy de acuerdo. Y la música que tiene también está muy bien. Es muy... Es muy épica. Para las situaciones. Estoy bien. ¿Estás bien ahí, Fox? Y luego, dependiendo del escenario, la verdad es que también usas un tanque y un submarino. Tanque y el submarino era la muerte. O sea, horrible el control. Vale. Eh... Producción, ¿nos da tiempo a otro? No. No nos da tiempo a otro, ok. O es que con Star Fox entonces hemos cerrado ahora. Esto sería con el modo, así como Mario Bros, tal. Plan por mundos y tal. Realidad por pantalla. Ok. Pues... Hemos preguntado a producción, producción nos lo niega No podemos dar otra partida Hemos llegado al cupo diario Así que esto han sido los juegos de la Nintendo 64 Yo he jugado con el tema de la vibración Y yo había jugado sin él Hemos probado, vamos a hacer una recapitulación Ahí está, vamos a recapitular Hemos empezado por Hemos empezado por el Super Smash ¿Cuál es más? El Super Smash Ahí está El Smash Bros. con 10-12 personajes aproximadamente Los controles clásicos, sin Ultimates Y lo que es el Super Smash Está caliente Un poquito Hemos seguido con el Diddy Kong Racing Que a mí me ha ido como el culo Con ese estilo de Mario Kart, pero no Sí que es verdad que el Mario Kart es más sencillo de controlar Este es un poco más ortopédico Efectivamente Y tiene ese tema de diferentes coches que no introduce el Mario Kart El de James Bond El 007 Con el nivel ortopédico de Shooter Porque eso sí que es ortopédico A mí dasme dos joysticks, por favor Hasta que te haces al... A mí dasme dos joysticks al menos Bueno, la costumbre tampoco es tan 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 Aún así Y hemos cerrado con el Star Fox Efectivamente Que se llama Laylat Wars Aquí Laylat Wars Star Wars, o sea Star Fox De toda la vida Te quedarían por probar pues otras dos joyas Que son el Mario 64 Y el Zelda El Zelda Pero bueno Pero para otra vez será Ya tendrás oportunidades Ya tenemos oportunidades Una valoración general a ti ¿Cuál es el que más te gusta de los cuatro que hemos jugado? Pues de los que hemos jugado Como ya he comentado El Laylat Wars Yo le he metido muchas horas O sea, yo jugando solo Mucho Aunque me lo sabía de memoria Pero seguía jugando Porque me metía Y en multijugadores El Smash Bros Sin duda Sin duda El Smash Bros Potente Y de hecho depende de cuál pilles Porque hay también algún otro que... Para jugar a cuatro Para jugar a cuatro Es lo mejorcito que hay Pues ahí queda este Este resumen De los juegos que hemos jugado En la Nintendo 64 Llevamos ya dos episodios Dos capítulos El de La NES Y el de Dígame Tu cámara Mi cámara Ah, gracias Llevamos dos episodios ya El de la NES Y el de la Nintendo 64 Todavía nos quedan muchos por probar Y esperemos que esto pueda durarnos un tiempo Al menos hasta inicios de temporada Así que Gracias Ibai por estar con nosotros hoy Por traernos a la Nintendo Y por acompañarnos con los juegos Gracias a producción Como siempre Ahí detrás Íñigo Ahí está Gracias también A Miquel Por el trabajo de la producción Nos vemos muy pronto Con otros episodios De Euskadi Digital Gaming Así que No olvidéis Si hay unos enredes Tenéis el Patreon disponible Si queréis Y pues podéis escuchar 20.000 píxeles de podcast submarino Que es el de Ibai Gaming Room Sariansear Enredando Y muchos más En Euskadi Digital Así que Dicho esto Ahora sí Nos despedimos Nos vemos Muy pronto Cómo No 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 Gracias por ver el video.